Muy cerca de la ciudad, en Barrio Santa Cecilia se ubica el Centro Católico Carismático Monte Tabor, donde a partir del 31 de julio se celebrarán las diferentes eucaristías, tras el anunciado cierre de la Catedral de San Isidro del General por las remodelaciones internas. La decisión se tomó para tener concentrado todo en un solo lugar y trasladar a este lugar artículos básicos. Naturalmente estamos haciendo el traslado de la sede al Monte Tabor, bueno, por varias razones. En principio vimos si la conveniencia era estar en un templo y otro y otro, pero comenzamos a ver varios aspectos que no nos funcionaban. El tema de los parqueos, el tema de los espacios, inclusive también los mismos horarios. Y bueno, gracias a Dios ahí se nos vino a la memoria a uno de los compañeros la conveniencia de situarnos mejor en un solo lugar. Y aquí uno de esos espacios es justamente el Monte Tabor, que es espacioso, está relativamente cerca, y la intención es bajar al lugar donde se ubicará la sede del señor obispo lo básico. ¿Verdad? ¿Qué es lo básico? Lo esencial, bueno, lo que son ornamentos, los vasos sagrados, que vamos a trasladar allá lo que meramente se necesita. También porque tenemos que cuidar mucho ese patrimonio de todo lo que es el valor de esos utensilios que se tienen que tener en la celebración de las eucaristías y demás. Otro aspecto que pesó en la decisión es que no se ubica lejos y reúne las condiciones para recibir a la población. También vemos que no está tan lejos de aquí de la catedral, y creemos que el lugar, como digo, reúne las condiciones para albergar ahí la cantidad de gente que más o menos, con la que contamos aquí en la catedral en las diferentes celebraciones, y sabiendo también que probablemente muchas personas querrán ir a Sagrada Familia, ir al Calvario, ir al Divino Niño, ir a San Andrés, algunas otras personas irán a celebración de la Eucaristía, a Morazán, al Santuario, quizá vayan a visitar algunas otras de los centros parroquiales más cercanos, pero bueno, está bien, sabemos que es por dos meses que vamos a estar con esa particular situación. Los horarios son los mismos de la catedral de San Isidro del General, de lunes a viernes a las 6 de la mañana y a las 4 y 6 de la tarde, los sábados a las 10 de la mañana y a las 4 y 6 de la tarde, mientras que los domingos a las 6, 8 y 9 y media de la mañana y a las 4 y 6 de la tarde. Se espera que a partir del 1 de octubre, tras los trabajos hechos, se vuelva a abrir con normalidad. ¡Gracias!